¡Hola! ¡Qué gusto me da que estás aquí! Hoy vamos a hacer unas brujitas para decorar la noche de brujas de Halloween, sobre todo para los niños, van a estar muy simpáticas. Vamos a necesitar papel crepe en negro, en rosa y en amarillo. También vamos a ocupar foamy en rosa, en negro y en naranja nacarado. Guata para acolchar un pedacito. Palitos de madera de 30 centímetros de largo. Un poquito de listón de este que se llama Curly para forrar los palitos. Y podemos usar pegamento blanco o silicón líquido o silicón caliente con el que te halles mejor para trabajar. Estos van a ser nuestros moldes para trabajar. Este círculo tiene 13 centímetros de diámetro y este tiene 9.5. Vamos a recortar uno en papel rosa, de papel crepe, del grande. Este va a ser para hacer la cara, toda la cabeza. Y dos en negro para hacer los zapatos, también en papel crepe. Estos van a ser los moldes para hacer el vestido y el sombrero y todo lo que necesitamos para armar la bruja. Este es el vestido. De este vestido vas a recortar dos piezas de papel crepe en negro. Está como este. Este va a ser en guata de la de acolchar. Vamos a necesitar una nada más. Del sombrero también una pieza. Esta que van a ser las manos, vamos a necesitar dos piezas. Un par de manos para cada una. Vamos a recortar en el naranja, lunas y estrellas, para decorar el vestido y el traje de la bruja. De estos vamos a cortar unos círculos en negro. Vamos a necesitar dos. Y uno en color rosa. Para hacer las piernas, vamos a cortar unos rectángulos en papel crepe en rosa, que miden 16 x 12 centímetros. Para el cabello vamos a cortar tiras de 5 centímetros. Estas tiritas van a tener 5 centímetros de ancho y la vas a hacer así picado para formar el cabello. Y para su escoba vas a cortar una tira de 6 centímetros por 10, que también la vamos a picar así, para armar la escoba. Y vas a necesitar también un palito pequeño para su escoba. Para armar la cabeza, vamos a necesitar también un poquito de guata de esta para rellenar. Y una aguja con un hilo de preferencia muy resistente, que no se rompa fácil, que esté muy fuerte. Entonces vas a empezar y vas a hilvanar todo alrededor del círculo, para hacerlo como una pelotita. La aguja entra y sale con puntadas largas. Mira, te tiene que quedar así. Ya para fruncirlo vamos a tomar el nudo de donde empezamos y el de acá. Mira cómo se va a ir cerrando. Y ahora le vamos a poner aquí el relleno para que sea nuestra cabeza o la carita. Toma las dos puntas y las jalas. Estas dos las vas a anudar. Lo anudas. Doble nudo, a que te quede perfectamente bien formada toda la cabezita. Y de esta misma manera, vas a hacer también los dos zapatos. El rectángulo en rosa que tenemos para hacer las piernas, lo vamos a enrollar. Podemos utilizar una aguja para tejer. Yo tengo estas como de bambú. Pues aquí mira. Si no tienes la aguja para tejer, con un palito redondo, también lo vamos a enrollar. Aquí al final solamente vamos a poner un poco de pegamento blanco. Y se pega. Ya una vez que se pegó, aquí mismo en la aguja de tejer o el palito, lo vas a arrugar de esta manera. Para hacer lo que van a hacer las piernas. Ya que nos queda así, lo vamos a sacar de la aguja y reservamos aquí. Vamos a hacer la otra pierna igual y las reservamos para continuar. Estos moldes los puedes recortar. Esta es una hoja en tamaño carta. Si quieres la puedes imprimir y lo recortas. Yo te recomiendo que los cortes en un cartoncito, por ejemplo, que recicles las galletas o el cereal o lo que sea. Y lo recortas para que sea más fácil a la hora de ponerlos en tu foamy o en el papel que los puedas recortar. Cuando lo dibujes, por ejemplo, en el foamy, lo vas a poner y lo vas a dibujar de preferencia con un lápiz. Si lo haces con plumón, esto va a parecer un cojín de sellos y te va a dejar toda manchada tus manos. Mira, ya tengo aquí las dos piezas que van a hacer el vestido. Entonces, primero voy a poner una y voy a poner aquí la pieza de guata. Esta nomás se corta una y es poquito más chica, si te fijas, para que nos quede la pestaña en donde vamos a pegar. Y vamos a pegar ahora aquí lo que van a hacer las piernas. Como en la parte de en medio, vamos a poner aquí un poco de pegamento. Y aquí mismo vamos a pegarlas. Colocamos una para aquí y la otra aquí. Y ahora aquí en la parte de los lados vamos a pegar lo que son también sus manos. Ponemos pegamento. Ahí está, se movió. Y las vamos a pegar más o menos en la parte de en medio de su vestido. Hacemos lo mismo con la otra mano. Y la fijamos. Ahora vamos a poner pegamento en todo alrededor y vamos a pegar la otra parte del vestido. Para que nos quede esto como acoginadito en la guata. Lo pones incluso sobre las manos, sobre sus piernas, para que se pegue todo esto muy bien. Y pegamos el vestido todo alrededor. En esta parte de aquí vamos a poner los zapatos, que son las bolitas negras. Estas como van a tener mucho peso, yo prefiero pegárselas con un poco de silicón caliente. Y le pego aquí su zapato. Lo mismo con el otro, silicón y su zapato. Ahora en esta parte de aquí vamos a pegar lo que va a ser la carita. Aquí le vamos a poner el silicón en esta parte de arriba del conito. En esta parte de arriba del triángulo, el silicón y acomodamos aquí la cabeza de la bruja. Y ahora vamos a decorar su vestido con unas estrellas y una luna, mira. Ponemos pegamento en la estrellita y se la pegamos. Ahora en la luna, un poquito de pegamento y se la pegamos por acá. Los dos círculos negros de papel crepé los vamos a usar para cubrir aquí la unión donde quedó el fruncido, que se ve un poco el relleno y el zapato. Esto los vamos a pegar con un poquito también de pegamento. Y los ponemos. Y de esta manera queda muy bien terminada. Ya no se va a ver la unión. El rosa es para su cabeza y los negros son para sus zapatos. Y ahora vamos a ponerle el cabello con esta tirita que te dije que se hacía cortadita. Ahora, tomamos un extremo, ponemos pegamento blanco y le vamos a pegar aquí unas tiritas. Le acomodamos aquí la tirita. Le damos acá. La cortamos. Para que se vea como más greñuda, puedes medio enchurrar, como hacer churritos, mira los papeles. Se ve muy despeinadita. Ahora vamos a pegarle aquí lo que va a ser su sombrero. Vamos a ponerle silicón caliente. Una franjita nada más. Y acomodamos su sombrero. Y ahora vamos a decorar también el sombrero con otras estrellitas naranjas y una luna. ¿Qué tal si aquí en la pura punta le ponemos una estrella? Entonces le vamos a poner silicón en la pura punta. Y le pegamos aquí su estrella. Y acá le vamos a pegar más. Estas ya se las puedes pegar con pegamento. Pegamos una. Vamos a ponerle también aquí una luna. Una luna. Y acá vamos a poner otra estrella. Vamos a pintarle una carita con unos plumones. Y unas chapitas con un poco del mismo rubor que tenemos nosotras. Vamos a pintarle con un rosita. Primero su nariz. Y luego le pones una sonrisa. Con uno negro le vamos a hacer sus ojitos. Y sus cejas. Y le vamos a poner un poquito de chapas. Con este rubor. Para hacer la escoba, este pedacito de papel crepe que te dije, lo vamos a hacer así picadito. Le vamos a poner solamente pegamento blanco. En toda la parte donde no cortamos. Y aquí vamos a ir enrollando ahora el palo pequeñito. Y ya tenemos lista aquí la escoba. A esta solamente le vamos a poner aquí un poco de silicón. Y se la vas a pegar en una de sus manos. El palito para ponerla. Si tú quieres lo puedes forrar con un poquito de curly del color que tú quieras. Empezando por uno de los extremos. Pones un punto de silicón. Lo vamos a forrar en forma de caramelo. Lo sujetas. Y lo vas a ir enrollando. Terminamos. Cortamos y pegamos. Y ahora este palito lo vamos a pegar en la parte de atrás. Que tome lo que va a ser la cabeza y el cuerpo. El sombrero no. Porque lo doblaría todo hacia atrás. Entonces yo mido. Voy a medir de aquí a aquí. Voy a poner el silicón. Lo voy a pegar. Si tú quieres puedes cortar otro círculo en rosa, ahora en foamy. Como para que detenga más fuerte la cabecita de tu bruja. Y esta ya nos quedó lista. Si no eres muy hábil pintándole ojitos a las brujas. Pues no te apures. Mira, también hay en etiquetas. Estas nada más las vas a desprender. Y se la vas a pegar en el lugar donde irían sus ojos. Mira. Y otro. Y así le quedan también muy bonitos. También hay etiquetas de bocas. Vamos a ver cómo le quedaría una boquita de esta. También se ve muy simpática, ¿verdad? Ya nomás le pintas aquí su nariz. Medio circulito. Y con tus maquillajes le pones unas chapitas. Y así es como lucen ya estas brujitas terminadas. Con ellas podemos decorar una mesa para una noche de brujas para niños. Porque no están muy terroríficas, ¿verdad? Bueno, eso ha sido todo. Yo espero que este video te haya gustado. Y yo te espero aquí para que sigamos juntos descubriendo. ¿Qué hará hoy? La, 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 la